Hemos enviado una carta y vamos a sostener una reunión esta siguiente semana que viene para poder evaluar el grado de cumplimiento de sus compromisos. Ellos han comprometido varias cosas vinculadas a la mejora del servicio y vamos a evaluar eso con ellos, porque la ley municipal establece que esa es la condición para hacerse beneficiario del descuento en el impuesto. Así que vamos a evaluar, vamos a sostener esta reunión y ojalá tenga resultados positivos. ¿De alguna manera hay que evitarse, no perjudicar tal vez al usuario de todos los días del transporte público? Bueno, el problema es que todos los días está perjudicado el usuario por el mal servicio. Por eso es que el gobierno municipal está impulsando este proceso de mejora y de transformación del transporte y condicionado a este tipo de normativas y de alineamientos para mejorar el transporte. Así que veremos qué pasa en la reunión. Tenemos predisposición de dialogar, pero ellos también tienen que tener predisposición de mejorar el servicio. ¿Es prudente elevar el costo ahorita del pasaje en La Paz? No, no, ya hemos hecho nosotros una nivelación a inicios de año. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es la mejora del servicio y esta solicitud que están haciendo ellos para que haya una rebaja en el impuesto que pagan anualmente sobre la propiedad de sus vehículos. Gracias. 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 Gracias.